El proyecto de vías conectoras que ejecuta el gobierno regional de equipa en el distrito de Mariano Melgar ha generado alarma entre los vecinos de la zona, quienes temen que por cambios en el residente de obra puede resultar un nuevo retraso en su culminación. La obra, que ha enfrentado varios inconvenientes en sus tres años de ejecución, se ha convertido en una fuente de frustración para los vecinos, quienes esperan que esta vez se respete el cronograma de trabajo. Nosotros estamos muy indignados de que nos hemos enterado el día de ayer que ya se ha cambiado un nuevo residente. Y en actualidad no tenemos residentes, no se ha presentado el nuevo residente, estamos dos días abandonados sin residentes de obra. Mayor preocupación va a generar más problemas, ¿por qué? Porque ya está ahí el ingeniero Freddy Zucari, ya tenía un cronograma para culminar la pista, por lo menos la pista, en el mes de diciembre. Ya se ha avanzado, están imprimando posteriormente el asfalto. Los vecinos manifestaron su temor de que la obra continúe sin avances significativos durante semanas o incluso meses, lo cual afectaría su calidad de vida y la infraestructura de la zona, especialmente con la cercanía de la temporada de lluvias. Sabemos muy bien y somos conocedores como dirigentes, cada cambio siempre genera retraso y aparte se genera más problemas hacia la población. Y nuestra mayor preocupación también es porque ya viene época de lluvia. Entonces ahora prácticamente el ingeniero Freddy Zucari ya estaba avanzando casi no, diariamente controlando, está en campo y se está avanzando. Entonces nosotros nos indigna cuál es el motivo y por qué motivo la han cambiado. Nosotros no tenemos conocimiento, ¿por qué motivo? Entonces a nosotros realmente nos sorprende. Ante esta situación han solicitado que se garantice la continuidad de la obra y que se cumpla con el cronograma anunciado por el gobernador Rubén Sánchez, quien prometió la finalización de los trabajos para este año. Esa es la única ruta de acceso para nuestra zona. Nos han prometido que iban a respetar el cronograma hasta el mes de diciembre. Esperamos eso, por favor, porque está perjudicando mucho a las personas, tanto como no hay mitigación en nuestra zona, en la parte baja. Y bueno, es la única ruta de acceso. Solo pedimos eso, que se respete el cronograma establecido. Los vecinos advirtieron que si en las próximas semanas no se evidencian avances en las obras, tomarán medidas de protesta en el gobierno regional para exigir que se cumplan los compromisos asumidos. ¡Gracias!